Buenas tardes, estamos encerrados en la gerencia de atención primaria junto con varios colectivos en defensa de la sanidad, de trabajadores y de usuarios y de vecinas. Hemos venido a reunirnos con la gerente de atención primaria que de momento se nega a recibirnos. Han llamado a los antidisturbios que nos han comunicado que podemos esperar unas consecuencias muy graves y multas de muchos miles de euros en virtud de la ley Mordaza. Pero aquí seguimos porque lo que está pasando en los centros de salud es muy grave.